La Contraloría Municipal a cargo de Guillermo Echeverría también está siendo investigada por el órgano de Fiscalización Superior del Estado como parte de la denuncia sobre la presunta compra sobre precio del terreno para la construcción del Centro de Seguridad Ciudadana, el C4. Esto lo explicó el Contralor Municipal el día de ayer en sesión de ayuntamiento, donde informó que Javier Ramírez, líder de la organización Fuerza Salmantina, amplió su denuncia también para incluir a la Contraloría ante el OFS por esta razón la compra del terreno a sobre precio. El órgano de Fiscalización está realizando la auditoría específica en la cual está participando la Contraloría Municipal con toda la información que le ha sido requerida. Esta es la entrevista que le hicimos al Contralor de Salamanca. El órgano de Fiscalización Superior del Estado me pide información, a su vez yo le proporciono la información que contengo y bueno, dadas las circunstancias y como ya paso a ser parte de un denunciante, se determina y para manejar una mayor transparencia y una fluidez de información, el expediente se archiva. El órgano de Fiscalización está tomando ya conocimiento de una auditoría integral o una auditoría específica en la cual la Contraloría está trabajando y proporcionando toda la información que cuenta en su poder. Como pasamos a ser parte denunciada, estamos en la mejor disposición de coadyuvar con el órgano de Fiscalización Superior y con esto, pues una vez que determina su resultado, también nos lo notifica a nosotros.